Buenos días, amigos de Deros Sin Fronteras, bienvenidos una vez más a este espacio Conoce a tu Candidato. En esta oportunidad tengo el agrado de entrevistar al doctor Marco Falcón y Picardo. Él es candidato a la Municipalidad Provincial de Arequipa por el Movimiento Regional Fuerza Arequipeña. Doctor, bienvenido a este espacio para conversar un poco acerca de la coyuntura y también discutir sobre las propuestas que se vienen dando, teniendo en cuenta que ya falta apenas dos semanas para el proceso electoral. Bueno, muy agradecido por la invitación y felicitar a Sin Fronteras por tener este espacio que permite que los ciudadanos puedan tomar una decisión y efectivamente emitir un voto informado. Perfecto, doctor. Iniciaré comentándoles un poco a los amigos que se vienen conectando en las redes sociales. ¿Quién es Marco Falcón? Bueno, él es abogado, graduado de la Universidad Católica Santa María. Él es doctor en Derecho también de la Universidad Católica Santa María y bueno, en su vasta experiencia profesional, él se ha desempeñado como, bueno, actualmente se viene desempeñando como docente de la Universidad Católica Santa María. Ha sido también exdecano del colegio de abogados, ha presidido también el Conrede, el Consejo Regional de Decanos, de Arequipa. En fin, una vasta experiencia. También ha sido congresista, creo que es el cargo, digamos, de elección popular más alto que ha alcanzado. Y bueno, en esta nueva contienda electoral, doctor, lo primero que quiero consultarle es cómo decidió usted o qué le impulsó tomar la decisión de postular a la Municipalidad Provincial de Arequipa, teniendo en cuenta que anteriormente usted pretendía postular al gobierno regional, postuló al gobierno regional, incluso recordará usted cuando fue congresista intentó renunciar al Congreso para postular al gobierno regional, que era, me parece, una de sus prioridades hasta hace algunos años atrás. ¿Qué pasó? ¿En qué momento finalmente inclinó la mirada hacia la Municipalidad de Arequipa? Bueno, mira, el año pasado, en el mes de abril, mayo, evidentemente hubo una reunión partidaria, el 88% de la población vive aquí en la provincia de Arequipa, el 88% en electores tenemos el 78.5%, prácticamente el 80%. La militancia dice, doctor, los grandes problemas de Arequipa, curiosamente, están en la provincia, no en la región, teniendo en consideración el volumen del 88% de la población vive aquí en Arequipa. Entonces, bueno, eso fue al final la razón por la cual se tomó la decisión, pero bueno, evidentemente la S es una decisión política que responde también a la petición de toda la militancia que mayoritariamente decía, bueno, necesitamos, o sea, que usted participe aquí en la provincia porque aquí están los grandes problemas, ¿no? Claro, ahora, Fuerza Arequipeña es pues un movimiento bastante consolidado, ¿no? Que por lo menos en los últimos tres o cuatro procesos electorales siempre, siempre ha colocado alcaldes, consejeros, en fin. ¿Cómo está la situación? ¿Cuántos candidatos ustedes en Fuerza Arequipeña? Porque tengo entendido que son, si no son la primera o la segunda fuerza en materia, digamos, de movimientos regionales consolidados, organizados, a nivel regional, porque tienen candidatos en las provincias también un poco alejadas, cosa que a veces para un partido político es muy difícil y mucho más todavía para un movimiento regional. Bueno, efectivamente, nosotros somos la organización política que tenemos aproximadamente 600 candidatos en toda la región, ocupamos el primer lugar en importancia y, por supuesto, esperamos que en este proceso electoral se reflejen los resultados. Inclusive nosotros en los dos procesos anteriores, excepto el último, terminamos empatado con Arequipa-Renace en la cantidad de distritos, provincias. En la elección pasada, a pesar de que, bueno, ya a mí me retiraron del proceso a última instancia y además fue excluida también Alejandra Aramayo. Claro, en otro proceso, ¿no? Ella fue por el tema del PPC, que, bueno, hubo todo un problema con el PPC, pero aún así, mira, sin tener candidatos regionales, sin tener candidatos provincial, obtuvimos un municipio menos que Yamila, ¿no? Entonces es por eso que ahora nosotros también confiamos que en este proceso electoral debemos ser el movimiento regional o la organización política que va a obtener los mejores resultados, ¿no? Por encima de los movimientos regionales, porque los partidos políticos para estas elecciones realmente no tienen ninguna relevancia. Ahora bien, hay algo que puntualmente quería consultarle. En la experiencia que usted tuvo en el Congreso de la República y cuando intentó renunciar, se acordará usted, para postular al gobierno regional o para pretender postular en el 2014, algunos analistas en aquel momento y lo siguen diciendo ahora, y sus contendores también, que al intentar renunciar al Congreso su imagen se vio mellada, que de alguna manera en el electorado funcionó al revés, es decir, la gente en la calle decía, ¿por qué el señor Falconi quiere renunciar al Congreso, quiere renunciar a nuestros votos, porque está ahí por nuestros votos, y quiere irse al gobierno regional? ¿Por qué? Entonces, ¿no cree usted que esa decisión le vaya a pasar factura en este proceso electoral, donde justamente unos cuantos votos pueden decidir quién puede ser el próximo alcalde? Bueno, definitivamente va a ser una elección muy ajustada, pero curiosamente fueron los propios arequipeños y la militancia que decía, habrá bien en el gobierno regional, al igual que ahora, un caos total, mucha corrupción, y yo digo, oiga, ¿qué hace usted trabajando en Lima? Necesitamos acá y necesitamos que participen. Entonces, esa fue la razón. Mira, en el caso de Javier Valle Riestra se le aceptó la renuncia. En el caso de Marco Falconi, curiosamente, ganamos todas las resoluciones judiciales que fueron favorables, excepto la última, ¿no? Así es. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién renuncia a un poder ganado? Que ese es otro tema, ¿no? ¿Quién, o sea, se sacrifica? Porque una cosa es que yo fuese a postular, eso no garantizaba que yo fuese a tener éxito. Entonces, mira, aquí todos los cargos son renunciables. Ya renuncia el gobernador, renuncia el alcalde, los regidores, consejeros, todo renuncia. El Papa renuncia, no renuncia a un congresista. El Presidente de la República renuncia, hasta por fax, ¿no? Así es. Entonces, evidentemente, cuando la Constitución dice que el cargo es irrenunciable, se refiere a que es una prerrogativa congresal, o sea, es un derecho del congresista. ¿Para qué? Para que en el Congreso nadie vaya a extorsionarlo, nadie vaya a presionarlo para que vote en uno o en otro sentido. Entonces, pero esa es una prerrogativa a favor del congresista. Pero si el congresista desea renunciar, evidentemente, en la mayoría de países del mundo, por lo menos en el 95% del cargo es renunciable, ¿no? Entonces, hay veces se hace una lectura sesgada de la Constitución, no se entiende, pero ¿por qué se hizo eso? Se hizo por Arequipa, ¿no? Entonces, que esa es la razón central. ¿Y considera usted, en todo caso, que eso no va a pesar en esta elección? Definitivamente no, porque finalmente, bueno, después de tanta escaramuza judicial y seguimos en el Congreso de la República, lo que yo sí les puedo decir a todos los, a toda la audiencia y por supuesto a la electoría de Sin Fronteras, el congresista que consiguió la mayor cantidad de recursos económicos para Arequipa, fui yo. El que produjo la mayor cantidad de leyes fui yo. Y el que emitió la mayor cantidad de dictámenes y informes legales también fui yo. Entonces, no ha habido ningún congresista que haya producido tanto, a pesar de no ser del partido oficialista, ¿no? Porque por ahí pasa, cómo se consiguen los recursos y finalmente es eso. En el Congreso de la República, excepto la presidencia del Congreso de la República, desempeñamos, por ejemplo, durante tres años la presidencia del Parlamento Amazónico Internacional de ocho países. El primer vicepresidente del Congreso, presidente de la subcomisión de acusaciones constitucionales, entonces, adicionalmente a ello, presidente del grupo de control político y constitucional. No ha habido ningún congresista que haya ejercido todos los cargos que nosotros tuvimos en el Congreso. ¿Y qué implica eso? De que hubo un reconocimiento a la labor y al trabajo. Dicen que en el Congreso no se trabaja, habrá algunos que no trabajan. Pero yo normalmente todos los... Los generalizan, ¿no? O sea, porque al final dice, no, los congresistas son tales, son cuáles. Yo todos los días, durante los cinco años, siempre estuve en el Congreso antes de las ocho de la mañana y se trabaja hasta las una o dos de la mañana el día siguiente. Y es por eso de que en el Congreso, por el trabajo que uno ha realizado, o sea, hay un reconocimiento. Y solamente así se explica que a pesar de que nosotros, digamos, siendo finalmente una bancada muy pequeña, de seis congresistas, siete, sin embargo, pudimos tener los cargos más importantes del Congreso de la República. Perfecto. Bien. Entonces estamos ya en una nueva coyuntura electoral donde, bueno, según las encuestas, varias encuestas, no vamos a mencionarlas, pero de alguna manera lo colocan a usted en un tercer o cuarto lugar de las preferencias de momento, en esta foto de estas semanas, de estos meses. Y bueno, lo han invitado, estuvimos en el debate organizado por la Agenda para el Desarrollo de Arequipa, que está compuesta por tres universidades, las más importantes de acá de la ciudad. Y bueno, durante el debate, ciertamente también hubo algunas ciertas críticas de otros candidatos que no estaban en el debate, ¿no? Han salido incluso a organizar una conferencia de prensa, indicando por qué se favorece a cuatro candidatos. ¿Qué le diría usted a sus postulantes que reclaman un poco que se democratice un poco, digamos, para que toda la población pueda escuchar a todos los 19 postulantes que están todavía, 21, perdón, 21 postulantes que están todavía inscritos en el jurado? Bueno, mira, a ver, nosotros, inclusive yo participé en una conferencia de prensa que habían organizado ellos y también firmé el memorial. Fui el único candidato de los cuatro que estaba ahí, de los cuatro, digamos, que hemos sido invitados a todos los debates, que yo expresamente desde antes de esto dije, se debe de escuchar a todos los candidatos. Tiene que buscarse un mecanismo para que la población por lo menos conozca al candidato y sobre todo conozca las propuestas. Hoy día, bueno, había 24 candidatos. Entonces yo le pregunto por ventura a cualquier ciudadano y a cualquiera de los candidatos si conoce a todos los candidatos. Creo que ni entre candidatos se conoce. No nos conocemos. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo puedo conocer 8 o 10 candidatos, a los demás no los conozco. He leído los 24 planes de gobierno, evidentemente, porque eso es lo menos que puedo hacer para informarme, he leído los 24 planes de gobierno. Si yo no conozco al candidato a la alcaldía, ¿se conocerá a los regidores? Imposible, no se conoce a los regidores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Era absolutamente necesario que se escuche a todos. En primer lugar para que la población lo conozca y en segundo lugar para que la población pueda escuchar las propuestas y finalmente pueda tomar una decisión y tener un voto informado. Hoy día, lamentablemente, no se ha dado eso. ¿Qué se dice? Bueno, ¿cómo puedes organizar un debate con 24 candidatos? Un tema complicado. El primer debate que hubo en la Universidad de San Pablo, bueno, sirvió de ensayo. ¿Por qué? Porque comenté una pregunta, a ver, tema central, transporte. Tiene usted un minuto para resolver el problema. Desde un minuto ni comienzo a explicar y se acabó el minuto. Y después, o sea, al día siguiente, candidatos hicieron propuestas genéricas, no explicaron con el cómo, ni de dónde iban a conseguir los recursos, ¿no? Materialmente imposible. Lo de la católica ha mejorado. Claro, un poquito más de tiempo. Un poquito más de tiempo, ¿no? Ahora, pero, ¿qué es lo que pasa? De que haciendo un poquito más de tiempo, ya solamente con esos cinco candidatos era tres horas. Y se alargó un poquito más, me parece, incluso. Entonces, yo estoy actualmente director de la Escuela de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Católica. La propuesta nuestra era de que se debía escuchar a todos los candidatos en dos días. Viernes y sábado, digamos, este fin de semana en el municipio provincial, la siguiente semana, viernes y sábado en el regional. Hacerlo, más que todo, mira, yo inclusive hubiera dado diez minutos a cada candidato para que exponga, para que diga lo que quiera, ¿no? Más que las preguntas, para eso están los periodistas después, ¿no? Pero era importante que se los escuche a todos, ¿no? Porque evidentemente queremos que se mejore la democracia y cómo se le cerramos la puerta a algunos candidatos. A las encuestas, tú sabes que son relativas, ¿no? Porque finalmente, Winston Churchill decía, en la única encuesta que creo, o yo, soy en la que yo la pago. No, entonces, todas las demás encuestas no son creíbles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que, bueno, la gran encuesta será, pues, el 7 de octubre. Perfecto. Pero hay muchos cuestionamientos a las encuestas, ¿no? Porque, claro, los que están excluidos dicen, oye, acá hay gato encerrado porque yo estoy en el primer lugar de la preferencia, ¿no? Y los que pagan las encuestas y aparecen en primer lugar dicen, no, no, acá este es el fiel reflejo del sondeo de opinión, ha sido muy bien hecha la encuesta, ¿no? Pero todos sabemos que las encuestas son fotos, buenas o malas fotos, pero nada más, ¿no? Perfecto. Marco Falconi, ¿cuántos votos pretende o plantea, por lo menos, como meta alcanzar el próximo 7 de octubre? Bueno, yo, en los anteriores procesos que participamos para el gobierno regional, nosotros tuve un promedio de 140, 142 mil votos. Esperamos nosotros, bueno, con la cantidad de candidatos, es un medio complicado, ¿no? Porque ahora son 24, ¿no? Pero sí estamos convencidos que podemos sacar los votos necesarios para realmente ganar la alcaldía. La gente está cansada de los aventureros, de los oportunistas, muchos de los candidatos y de las autoridades actuales están vinculadas a actos de corrupción. Entonces, como yo siempre he dicho, o sea, ningún ciudadano va a ser tan tonto de votar, o sea, para que nos roben el futuro, ¿no? Entonces, queremos cambio, bueno, votemos por la gente honesta, la gente transparente, de tal manera de que no tengamos sorpresas el día de mañana que se quede definitivamente desterrado, roba, pero hace obra, ¿no? Eso es inconcebible que estemos pensando hoy día. O asumir eso como algo normal. Algo normal. Entonces, estamos mal. Entonces, queremos que se cambie, bueno, que se cambie de presente por sí. Ahora, le consultaba cuando estuvo acá el doctor Gustavo Rondón también, le consultaba lo mismo que le voy a preguntar a usted. La gente en la calle dice, ¿quién es Marco Falconi? ¿Quién es Gustavo Rondón? Han sido congresistas. De repente algunos saben de su trabajo, otros quizá no, pero dicen han sido congresistas. ¿Y qué han hecho por la equipa? Entonces, no, ellos ya han estado en la gestión. Ya no vamos a votar por ellos. Ese es el, digamos, que en alguna parte de la población, de alguna manera, se habla, se comenta. ¿Qué le diría usted justamente a esas personas o a esos electores que, uno, no saben por quién votar, porque no lo han decidido, y dos, cuando escuchan a dos ex congresistas que se han unido para esta campaña electoral y dicen, no, ellos ya han estado en el Congreso, los congresistas no hacen nada, porque eso es lo que dice todo el mundo, ¿no? Es decir, el prestigio del Congreso se ha caído. Y entonces, cualquiera que haya pasado por ahí, también está embarrado con eso. O sea, por lo menos la gente lo ve así. Entonces, le doy esta ventana para que pueda decir de repente a la gente, finalmente, ¿por qué deberían votar por usted si ha estado en el Congreso? Bueno, mira, el Congreso más bien nos ha dado una experiencia extraordinaria. Yo te digo, el congresista por la equipa de todos los últimos años que ha conseguido la mayor cantidad de recursos para el equipo he sido yo. Nosotros presentamos 329 proyectos de ley, 62 se convirtieron en leyes, y en la parte de los informes y dictámenes nosotros emitimos 506, más que todos los congresistas juntos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos con las autoridades? Todo el día se quejan de que no tienen recursos, no tienen plata, y sin embargo vemos que actualmente solamente han invertido el 30, el 40% del presupuesto, y sin embargo ya estamos ya prácticamente en octubre, ¿no? Entonces, piden más plata y el dinero que tienen, o sea, no lo invierten, no hay ejecución, y encima hay mucha corrupción, ¿no? Lo cual es un tema bien... Y así como hay personas que dicen eso, también hay otras personas y muchos que dicen, mira, hay que aprovechar la experiencia de ellos. Ellos, en el Congreso, mira, a Gustavo nadie le puede decir que es corrupto, ¿no? A mí tampoco, ¿no? Pero en cuanto, digamos, a la producción que nosotros hemos hecho, realmente ha sido sumamente importante, y esa es reconocida por Tirios y Trollanos, ¿no? Y prueba de ello es que Dios, sin ser del Partido Oficialista, excepto la Presidencia de la República, ha ocupado todos los cargos más importantes en el Congreso de la República, y nadie puede, o sea, cuestionarnos algún tema, ¿no? Entonces, el Congreso, por supuesto, en todas partes del mundo, el Congreso es la institución más importante. En Estados Unidos, el Congreso de la República, que es la organización más importante del mundo, normalmente tiene un promedio de aprobación de 8%, históricamente, esa es la aprobación del Congreso de la República, y sin embargo la institución más importante, más poderosa del mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el Congreso de la República es una pena ahora que lo que está pasando en el Congreso, es lo que está pasando con el Ejecutivo, ¿no? Se ponen a pelear como perro de gato entre el Ejecutivo y el Legislativo, y todos resultamos afectados porque la inversión se ha parado en seco. Así es. Aunque parezca mentira, después de prácticamente de 20 años, se ha incrementado la pobreza, ¿no? Entonces, con este gobierno se ha incrementado la pobreza, ¿no? Quiere decir que ahora se han perdido 400 mil puestos de trabajo, ¿no? Gracias a este gobierno, ¿no? Entonces, y a esta inestabilidad política. Así que la inestabilidad política genera inestabilidad económica y ningún inversionista, evidentemente en su sano juicio va a invertir mientras no se resuelve el problema, y adicionalmente siempre en todas partes del mundo los procesos electorales generan inestabilidad, ¿no? Entonces el inversionista dice, voy a ver quiénes van a ser las autoridades, y de acuerdo a eso voy a ver si invierto, si tengo garantías de que, o sea, el día de mañana no vaya a tener ningún problema con las inversiones que voy a hacer, ¿no? Perfecto. Llegando ya a las propuestas propiamente dichas en el debate, y antes del debate usted siempre ha manifestado esta propuesta que ciertamente a algunos lo ven inviable, otros han cuestionado a sus propios contrincantes, han dicho que es un sueño que no se va a poder concretar. Me estoy refiriendo a este metro que usted propone, que es una de sus propuestas quizá más importantes que tiene para la ciudad en materia de transporte. Y quería que usted lo explique muy precisa, pero también claramente para que los amigos que nos ven por Sin Fronteras y nuestros lectores lo puedan entender, para que puedan quizá comprender de qué se trata realmente este metro, y si se puede o no hacer, porque, le reitero, por ejemplo, Marcandia, el propio Víctor Hugo Rivera, cuando yo, ese día del debate, cuando usted expuso, yo les consulté esta propuesta del doctor Falconi, ¿qué les parece? Dice, ¿por qué? Porque por un lado el señor Candio propone una cosa, el señor Víctor Hugo otra, y usted propone el metro, ¿no es cierto? Entonces, ellos dicen, el metro es imposible que vaya a salir. ¿Qué decirle a ellos? ¿Y qué decirle a la gente que finalmente dicen, el SID, el Sistema Internacional de Transportes, no ha salido en 10 años, el metro realmente puede salir en 4 o 5 años? Por supuesto que puede salir, mira, la única limitación que tenemos las personas, o sea, es nuestra mente, ¿no? Entonces, mira, el primer metro del mundo fue del año 1863, y había algunos ingleses, tontos, que decían que no se podía hacer el metro. Han pasado 155 años, y hoy día en Arequipa también encontramos otros que dicen que no se puede hacer. Por supuesto que se puede hacer. Yo te voy a poner un caso concreto. En Cochabamba, que es la cuarta ciudad en importancia de Bolivia, poblacionalmente, Cochabamba tiene prácticamente 2 millones de habitantes, igual que Arequipa. Y sin embargo, o sea, el metro ha comenzado en septiembre del año pasado y debe terminar en 2020. ¿Cuántos kilómetros? 42 kilómetros. En el caso nuestro, o sea, la propuesta inicial del metro son 18 kilómetros que vienen del cono norte de Yura hasta Pau Carpata, ¿no? Entonces... ¿Por dónde? Más o menos para que la gente lo entienda. O sea, empieza en Yura, pasa por la avenida de aviación, o por donde... Más o menos para que... Mira, en todas partes del mundo, o sea, empezando que el metro es subterráneo. Ah, ya, perfecto. Para que quede claro y lo soy. Porque ese es un tema que hay que tenerlo claro. Entonces, el metro, evidentemente, pudiera ir en línea recta sin ningún problema. Pero subterráneo. Subterráneo. Y en casi todas las partes del mundo, por si acaso, el metro pasa por debajo de la plaza de armas. Tienes el caso de México, el de Quito, el de Bolivia, el de Buenos Aires, así sucede. Pero ¿por dónde normalmente debería de pasar el metro? Por los lugares donde hay una gran concentración, un gran movimiento. En todas partes el metro pasa por el aeropuerto. Entonces aquí, por ejemplo, una donde la estación tendría que quedar en el cono norte, ¿no? Tienes ahí el terminal pesquero, tienes el terminal terrestre, ¿no? Todo donde están las grandes concentraciones de la población. O sea, iría desde Yura, pasaría por, digamos, por la aviación. ¿Llegaría a dónde? ¿Por la avenida Ejército o...? Esa, la parte técnica, la parte técnica, evidentemente, la tienen que determinar los urbanistas, los ingenieros, arquitectos, la parte técnica. La decisión política la tomamos los políticos. O sea, ¿cuál es la solución óptima para el problema de transporte? La solución óptima es el metro. Aquí, en cualquier parte del mundo, el metro no es sólo un sistema de transporte, ¿ah? El metro es el símbolo del urbanismo de las sociedades modernas y las sociedades y ciudades más humanas que existen, ¿no? Entonces, nosotros, ¿por qué nos negamos la posibilidad? El CIT, por ejemplo, es un tema adicional, accesorio, que se puede implementar si que terminan las escaramuzas judiciales. Y yo estoy de acuerdo que haya tranvía en el centro de la ciudad, porque este es el centro histórico, pero sólo para el centro histórico. Hay que acabar con los anillos de circunvalación que están inconclusos, que falta muy poco, por ejemplo, para unir la Marina, la Venezuela y la Avenida Progreso. Hay que ejecutar los ejes transversales, el eje residencial, el eje metropolitano, que falta muy poco para que concluya. Esas son medidas que tienen que implementarse de una vez. Ahora, digamos que en paralelo al proyecto del metro. Claro, porque, o sea, no es que nosotros, o sea, que el CIT va a resolver el problema, evidentemente que el CIT sólo no lo puede resolver el problema. Pero sí, digamos, en este caso, el metro sí resuelve el problema. El metro, ¿qué consigue? En todas partes del mundo, el metro es más barato que cualquier sistema de transporte. En Lima, nomás, el tren eléctrico, que viene a ser el metro, cuesta un sol cincuenta el pasaje. El metropolitano, que viene a ser como el CIT, cuesta dos cincuenta. Pero si yo quisiera ir de Lima de un extremo a otro, tengo que tomar dos, tres combis y termino pagando seis, siete soles. ¿Y por qué nosotros no negamos esa posibilidad? ¿Acaso no sabemos que Arequipa es posiblemente la ciudad más contaminada del Perú y una de las más contaminadas de Latinoamérica? Arequipa tiene prácticamente el doble de vehículos que Lima proporcionalmente. Entonces, queremos descontaminar la ciudad justamente en un sistema de transporte limpio. ¿Y cuánto costaría un metro? O sea, porque en cuestos es bastante importante, por ejemplo, para hacer la línea del metro, uno, el tiempo fue bastante, aunque bueno, en el caso de Lima no es subterráneo, la línea del metro, pero el costo, incluso el mismo gobierno nacional ha tenido que subsidiar. En el caso de acá, ¿cómo hacer para...? Mira, a ver, en todas partes del mundo, el metro normalmente cuesta la tercera parte del transporte, lo que cuesta cualquier otro sistema de transporte. En todas partes del mundo. Entonces, viene el otro tema. Yo te pongo, el caso del metro de Cochabamba cuesta 434 millones, los 42 kilómetros. Entonces, si tú divides, te vas a decir, bueno, entonces el kilómetro de metro cuesta 10 millones y en el caso extremo podría costar 80 millones de dólares. Entonces, definitivamente, para este caso, o sea, dice, ¿de dónde vas a sacar la plata? Recursos existen en el sistema. Lo único que existe es incapacidad de gestión. Tú puedes conseguir recursos en el sistema financiero, por supuesto que puedes conseguir los recursos necesarios. Puedes emplear, si quieres, sistemas de concesión, sistemas de APP. Lo que no puede hacer el alcalde es decir, no se puede porque no hay plata. Entonces, si ellos dicen que no hay plata, entonces que no postulen, ¿no? Porque si ponemos de pretexto que no hay recursos, recursos existen. O sea, lo que tenemos que tener es capacidad de gestión. Y realmente, bueno, si algo yo he demostrado justamente en el Congreso es que tengo capacidad de gestión y he sido congresista que he conseguido la mayor cantidad de recursos de todos los congresistas. Perfecto. En la parte final, quería que usted me indique, por favor, tres propuestas concretas, concisas, pero de las más urgentes que usted implementaría, por lo menos en su primer año de gestión en un evento al gobierno. Bueno, lo más importante, bueno, aparte del tema del transporte, por supuesto, tenemos el tema de la seguridad ciudadana. O sea, Arequipa lamentablemente ocupa entre el segundo y el tercer lugar de inseguridad. ¿Qué es lo que está pasando? No hay una articulación entre el gobierno regional, el gobierno provincial, gobiernos distritales y la Policía Nacional. Entonces, el municipio provincial tiene sus serenazgos, igual tienen los distritos, no hay articulación, cada uno va por su lado. El sistema de cámaras, o sea, estamos proponiendo un sistema de monitoreo digital que permita que efectivamente, o sea, tengamos una respuesta frente a la delincuencia, pero no solo las cámaras, digamos, de los municipios, sino integrar a todas las cámaras del sistema privado, bajo una central, tiene que haber los centros de atención para personas vulnerables, no estamos hablando de las mujeres, los ancianos, los niños. Pero el tema yo creo que también es central. Arequipa, aparte de eso, debe ser donde hay el mayor índice de corrupción a nivel nacional. Entonces, para tener un gobierno municipal abierto, quiere decir que tiene que haber participación ciudadana. No es que el alcalde solito, o tú, o yo, o los regidores, no. Todos los ciudadanos tienen que participar activamente. ¿Cómo podrían participar, por ejemplo? Tienen que participar justamente a través de las veedurías ciudadanas que nosotros vamos a implementar. ¿Ese es un programa o una oficina? Ese es un sistema especial para que los ciudadanos participen en toda la administración, justamente para hacer que haya fiscalización, ¿no? Porque ahora las autoridades lo fiscalizan y dicen persecución política, mis enemigos, ¿no? No, no, la autoridad, los ciudadanos tenemos el derecho de fiscalizar a todas las autoridades. Tiene que haber transparencia, transparencia total. No es que tú entras a la página web del municipio provincial o los otros municipios y ocultan un montón de información, eso es inaceptable. Y adicionalmente después tiene que haber rendición de cuentas. El alcalde tiene que rendir periódicamente cuentas, ¿no? ¿Ese periódicamente es anual, trimestral? Yo creo que debe ser trimestral, ¿no? Entonces, de acuerdo al desenvolvimiento. Y adicionalmente el gobierno tiene que ser digital. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que poner la tecnología al servicio de los ciudadanos para la prestación adecuada de los servicios públicos. Entonces, siempre viene esa pregunta, ¿no? ¿Y de dónde va a sacar plata, no? Esa es la pregunta, ¿no? El gobierno provincial de Arequipa, o sea, no ha presentado ningún proyecto, por ejemplo, para seguridad ciudadana, a pesar de que el Estado todos los años está asignando 800 millones para seguridad ciudadana. Nos quejamos que no hay plata y no se concursa para ningún proyecto. O sea, los recursos existen en el sistema. Lo que falta es capacidad, capacidad de gestión, mucha insensibilidad de los alcaldes y simplemente todo el día están como plañeadas diciendo, no, no, no tenemos plata, no tenemos plata, no tenemos plata. Siempre en el debate hubo un tema curioso que nos llamó mucho la atención a los periodistas y era que, por lo menos usted, señor Moscoso, y me parece que el señor Víctor Hugo también en algún momento, hasta Elvis Delgado creo, se comprometieron a que el municipio no se convierta en una agencia de empleos. Lo recuerda usted, doctor. Me parece que ese fue un puyazo, un ataque directo al señor Omar Candia y a su movimiento regional, pero ¿qué hacer entonces o cómo hacer para contratar gerentes, funcionarios, porque hay que hacerlo necesariamente, que no sean afiliados a un movimiento regional? ¿Cómo va a filtrar usted todo el personal, porque es una gran cantidad de personas que trabajan en el municipio, para que la gente sepa y los electores sepan que no van a hacer de su movimiento regional? Mira, lo importante es que necesariamente tú para todos esos cargos tienes que convocar a un concurso. Y lo que tiene que hacer es convocar no solamente el concurso para que participemos, digamos, acá las personas que vivan en la provincia, sino a nivel nacional e internacional, la gente más competente, la gente más honorable y que pueda echar a andar al municipio. Nosotros hemos tenido ocho años de gestión bastante negativa, nos hemos estancado en seco, muchas denuncias por corrupción, mucha inseguridad ciudadana, porque tanto el gobierno regional como el municipio provincial han venido promoviendo las usurpaciones, invasiones, que ese es uno de los principales problemas en la inseguridad ciudadana. Entonces, como sucede en cualquier empresa, el municipio es una empresa, tenemos que convocar a las personas más honorables, las más competentes, las más trabajadoras, y eso es lo que va a garantizar el resultado. Sería un absurdo, pues, como viene pasando ahora, que el alcalde, o sea, llama a todos los de su grupo, a todos sus amigos, y realmente no tienen ninguna preparación, ¿no? Entonces, por eso es que estamos tan mal, no tanto a nivel del gobierno regional como en el municipio provincial, ¿no? Perfecto. Bien, amigos, agradeciéndoles su participación. Quiero, en la parte final, por favor, doctor Marco Falconi, que pueda dirigirse a los electores de Héroes Sin Fronteras, los electores, y les pueda invitar a que marquen su símbolo el próximo 7 de octubre y darles alguna, de repente algún argumento para que puedan votar por usted. Un minuto, por favor, le invito. Gracias. Nos dirigimos a toda la ciudadanía de Arequipa a través de Sin Fronteras, que tiene una sintonía y lectoría bárbara para decirles que Arequipa necesita nuevamente ser la ciudad, la provincia pujante, competitiva y, por supuesto, más humana, ¿no? Por eso nosotros proponemos el metro. Tenemos la experiencia, experiencia para conseguir los recursos, tenemos una amplia experiencia en la administración pública y, por supuesto, eso se va a reflejar en la administración. En este sentido, les pedimos a todos ustedes su voto, su confianza, para que este 7 de octubre marquen las cuatro casitas de Fuerza Arequipeña y será un punto de quiebre en el desarrollo de Arequipa. Arequipa, o sea, necesita tener autoridades honestas, competentes, transparentes y, por supuesto, en Fuerza Arequipeña tenemos un excelente equipo. Así que esperamos que este 7 de octubre marquen las cuatro casitas de Fuerza Arequipeña. Muy bien, gracias a todos los amigos que estuvieron en esta transmisión. Ha estado con nosotros el doctor Marco Falconi Picardo, el expostulante a la Municipalidad Provincial de Arequipa por el Movimiento Regional Fuerza Arequipeña. Estaremos regresando más adelante con más candidatos para que puedan exponer un poco de su plan de gobierno. Gracias, hasta pronto.